Y bueno, ya escuchábamos un poquito, ¿verdad?, de cuáles podrían ser algunas claves para poder reconocer a un psicópata en el trabajo. Como les mencionaba, tenemos con nosotros esta mañana a la doctora Elena Manzano para poder abordar el tema. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Hable El Salvador. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias a usted por estar con nosotros y poder abordar el tema que yo le mencionaba a la doctora y me dice que hay demasiados mitos en torno a la palabra psicópata. Y es que yo le decía al principio, tal vez uno piensa psicópata, es alguien que, uy, tal vez pueda ser un asesino, pueda cometer cosas así. Y me mencionaba que no en todos los casos era igual, incluso eso podría ser un mito. Así que comencemos hablando, ¿qué es un psicópata? Bueno, para términos generales, creo que podríamos decir que un psicópata es alguien que carece de empatía por los demás. Es una palabra que suele asociarse muchísimo a personas antisociales e incluso en la literatura existe cierta confusión y se suele usar de una u otra manera para decir que es una persona que presenta un trastorno antisocial de la personalidad. Pero no siempre es así, a veces solo tienen las características. Entonces, para eso está la palabra psicopatía. Ok, y es bien interesante porque como lo decía, muchas personas utilizan mal este término, digamos. Estamos en la oficina y alguien dice, como decía la nota, ¿verdad? Es que mi jefe es un psicópata o no sé quién, parece psicópata, refiriéndose como a alguien que tal vez es un enfermo mental, es alguien que está demente o loco, ¿verdad? Cuando realmente algunas características pueden llegarse a manejar o a controlar, como usted lo mencionaba. ¿Cuáles son las características que yo pudiera ver en alguien psicópata en cuanto a mi entorno laboral? Bueno, en el entorno laboral y en general podemos ver que son personas que tienen emociones muy superficiales, que no suelen conectar con los demás, que carecen de empatía, son, en algunas ocasiones son irresponsables y delegan el trabajo en nosotros, pero son muy carismáticos. Entonces, como tienen mucha carisma, esto no suele ser mal visto. Ok, que a veces nos podemos confundir porque, tal cual lo decía, podrían llegar a ser líderes que en corto plazo sí pudieran dar resultados, pero en largo plazo no, ¿verdad? Porque esas características, tal cual de no tener empatía, delegar el trabajo que tal vez ellos deberían de hacer, tal vez por algún episodio de ansiedad o de algo que surge en el momento, pues puede realizar un mal entorno laboral. ¿Qué puedo hacer yo si un compañero o incluso mi jefe presenta este tipo de comportamientos? Lo menciono porque tal vez cuando es un familiar o un amigo hay más confianza para poder decirle, ¿verdad? Pero cuando es un compañero de trabajo o gira en torno al ambiente laboral, ¿cómo debería de ser y actuar ante eso? Bueno, no todo tiene que ser tan malo. Creo que siempre en el ámbito laboral uno tiene que tener expectativas reales de qué es lo que está sucediendo en el ambiente en el que estamos, en dónde estamos ubicados. Es muy importante que nosotros podamos controlar nuestras emociones porque si viene nuestro compañero y delega todo en alguien más, de repente no vamos a estar siempre enojados. Y también tener una manera de establecer límites para que las cosas no vayan a superpasar, si vayan a irse más allá de lo que deberían de. Yo creo que eso más bien sirve y sirve bastante en este tema, ¿verdad? El hecho de poner límites, de decir hasta acá puedo yo llegar al trabajo, hasta acá también me puedes delegar responsabilidad. Porque tal cual, yo tengo un puesto de trabajo pero tú también lo tenés y también tenés responsabilidades que cumplir. Hablemos un poco de qué puede suceder al trabajar con ese tipo de personas, porque ya lo decíamos, ¿verdad? A corto plazo pues puede parecer excelente porque como que él no tiene muchos sentimientos por lo que le puedan decir o hacer, ¿verdad? Pero a largo plazo trae muchas afecciones en la empresa. Entonces, ¿qué de malo podría pasar al trabajar con personas así? Bueno, de malo podría pasar que las personas que están trabajando ahí presenten absentismo laboral, que haya una baja satisfacción en el trabajo, que se sobrecargue el resto de los compañeros, que el ambiente laboral no sea el adecuado. Sí. Hay muchas cosas que pueden influir al momento de tener a un compañero, pero hablemos que si existen algunos puestos de trabajo o algún área en el ámbito profesional, ¿dónde estas personas será que se sienten más atraídas por estar ahí? Sí existen. Sí existen, sí han investigado muchos psicólogos acerca de eso y hay, por ejemplo, diferentes profesiones. Dentro de la medicina los cirujanos, están los abogados, los directores ejecutivos, las personas que trabajan en televisión, las personas que trabajan en ventas. Ah, mire, y es bien interesante porque, como lo mencionaba, son puestos donde la verdad es que hay mucho contacto. O sea, a pesar que es como uno se siente un poco antisocial, sí hay bastante interacción con otras personas. Por ejemplo, al ser vendedor, al trabajar en televisión, al ser abogado, se tiene bastante interacción con las demás personas. Entonces, ahí no influye tanto lo, digamos, de ser un poquito antisocial. Es que ser antisocial no significa que no vaya a interactuar. Es una manera errónea quizás de comprender el término. Ser antisocial significa que tiene más una manera de no respetar las leyes y las normas sociales, pero como son muy carismáticos, entonces suelen interactuar muy bien con los demás. O sea, convencerla muy fácil de que compre su producto. Aunque no sirvan, digamos, aunque no siga las leyes o las normas de cierto lugar, por el mismo carisma, parece que sí se mezcla bien. Entonces, ¿cuáles serían aquellas claves o las banderitas que nosotros pudiéramos contar tal vez y decir, esa persona sí es psicópata? Porque aparte, si es carismático, con la labia que tiene también me endulza. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguirse que sí es un psicópata? Bueno, creo que esto debería de ser, es algo que debería de ser evaluado por un profesional de salud mental, no es algo que podamos decir a la ligera. Sí, hay ciertas cosas que si esta persona tiene problemas recurrentes en el trabajo, es irresponsable, vemos que tiene ciertos problemas legales, que de repente ya tiene tres demandas por acoso, que el compañero tenga tres demandas por acoso, es irresponsable en el trabajo. De repente que no conecta emocionalmente con nadie y que los otros sufren a consecuencia de las acciones que tiene el compañero, pues ya serían conductas como que de alarma. Sí, me imagino que uno, como le mencionaba la palabra, tal vez no le encontramos el significado exacto del que deberíamos de darle, ¿verdad? Y también que no es un problema del cual uno pueda hacer burla, ¿verdad? O simplemente utilizarla como para herir a alguien más, sino que realmente este es un problema que, a pesar de que lastima a los compañeros de trabajo, no sabemos también cuánto daño también le está haciendo a esa persona. Así que creo que la recomendación podría ser, ¿verdad? Hablar con un superior, tal vez con recursos humanos, que eso está sucediendo en su trabajo, para que usted tenga un buen ambiente laboral y también podamos ayudar a esa persona que seguramente está pasando por un problema bastante difícil. Doctora, ¿cómo podemos nosotros también contactarla? Y si nosotros mismos tal vez estamos sintiendo que algo nos puede calar un poquito, pues está bien siempre, pues mostrar que sí tenemos un problema y que puede tener una solución. Sí, 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 ahí sale mi número de teléfono, está en pantalla y ahí me pueden contactar, pueden agendar una cita. Ok, perfecto, puede buscarla también en redes sociales como doctora Elena Manzano, como psiquiatra y también puede contactarla a través del 7293-1668, ese es el número al que usted también si tiene algún problema o ve que algún familiar suyo presenta alguno de estos síntomas, pues lo mejor sería buscar ayuda profesional. Muchísimas gracias, doctora. A la orden. Gracias, muy amables. Con eso nosotros vamos... Gracias, doctora. Gracias, doctora.